Y tal como le anunciamos en 10 días, la Superintendencia de Administración Tributaria ofrece presentar el reglamento de la Ley de Aduanas, que como usted recordará ha causado roces entre las autoridades y la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. El recurso de amparo interpuesto por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AMCHA, en contra de la nueva Ley de Aduanas, no le vino en gracia al Superintendente de la SAT, que rechaza su suspensión y asegura que en 10 días tendrán el borrador del reglamento. No es el sector privado el que está poniendo este amparo, que viene a hacer una acción absolutamente incomprensible y sin sentido por parte de las personas que lo implementaron, habiendo un canal de comunicación para poder llevar a feliz término la implementación del nuevo marco jurídico en términos tributarios. Por su parte, AMCHA señala que son 7 entidades que lo respaldan, incluyendo transporte y agentes de carga. Los retrasos en contenedores por la implementación de la ley, afirma, han afectado incluso la llegada de los productos para el Día de la Madre. Estamos incluso todos esperando el reglamento. La superintendencia ha ofrecido desde hace mes y pico que mandan el reglamento y lo mandan y no lo mandan. Parece que es una sola persona quien lo está elaborando en la SAT, cosa que nos preocupa grandemente porque esto tiene que ser algo consensuado con todo el sector privado. Y creo y me atrevería yo a decir que es de las pocas ocasiones en las que el 100% del sector privado está de acuerdo. No hay una sola organización que esté opuesta a este planteamiento. Según el superintendente, están trabajando en cinco reglamentos más para las nuevas leyes. Por Nuevo Temal en Paz, Mónica Abando y Luis Acche.